Hola, en este video les voy a platicar y decir todo lo que sé de arcilla polimérica Esto es arcilla polimérica Y lo que es, es plastilina, pero para que se haga duro se tiene que hornear Y yo uso la marca Scopey Donde yo vivo hay una tienda que se llama Michaels También depende de donde vivas y en que tiendas cargan la arcilla Esta es la arcilla que compro, es de la marca Scopey Que en la tienda que voy hay de diferentes marcas Scopey, Fimo y la más barata que es Craftsmart Yo también prefiero la Craftsmart, la más barata porque si no tengo dinero pues la compro Y también te hacen el mismo trabajo que una de Scopey En el Distrito Federal hay una tienda que se llama El Nuevo Fenix Y allí si venden la arcilla que es Scopey No vi que otras marcas venden pero si estoy segura que si lo venden Que si venden la marca Scopey allí También otro lugar donde puedes comprar la arcilla es via internet Pero la verdad yo no me metí en todo eso porque no me quiero hacer bolas También depende que lugares te convienen y que otros no Y también cuánto quieres gastar Así que necesitamos arcilla Y también necesitamos así como una cajita o un topper donde puedas guardar tu arcilla Esta es toda mi arcilla que tengo Ya sé, se ve todo sucio Pero Las quise poner así en una bolsita de plástico Pero no sé, no tengo bolsitas Así que nomás aquí los aviento Y es mejor que cubras tu arcilla porque si no se hace un poco duro Y es difícil para moldear Si no quieres comprar por paquete de colores Porque si son un poco caros Puedes comprar un paquete así Grande que vienen con diferentes colores Ya listos Y también te vienen con una herramienta Sale mejor una de estas Si eres principante También una de las que venden de estas Son más blanditas La plastilina es más blandita Que la Normal No sé si me explico Lo segundo que necesitamos Serían herramientas Y estas son las herramientas que necesitan Y estas tienen ¿Cómo se dice? Esta cosita en ambos lados Si no tienes para las herramientas No te preocupes Yo tampoco Bueno, yo lo comencé con herramientas Si no tienes esta herramienta que tiene esta punta ¿Se ve? Esta puntilla Siempre pueden usar un palillo Si no tienes esta herramienta para hacer las texturas en tus creaciones No importa Siempre puedes usar un cepillo viejo Viejo, ¿eh? Usar esta pluma Que no tiene tinta Para hacer puntitos en tus creaciones También necesitamos un aplanador Y si no lo tienes Puedes usar un marcador Porque ya no lo tengo Necesitamos una navaja Aquí está Y tiene que tener mucho, mucho cuidado Porque hay a veces que sí me he cortado Pero no es así como el cuchillo que me cortó mi dedo Y por cierto Si no tienen esto Pueden usar un cuchillo Pero deben de tener mucho, mucho cuidado Otra cosa que sí necesitan Es eye pins Estas cositas Para meter en tus creaciones Siempre me han gustado usar eye pins Pero ya que aprendí a usar las herramientas y todo eso Compré unos head pins Que son estas cositas Y estas me gustan porque aseguran bien tus creaciones Siempre las Abajo tiene la Esa como No sé cómo se llama Esta cosita Para que detengan Para que no se salga Todo el head pin Y para usar los head pins Si necesitas unos Unas herramientas Como estas Y esta La morada es para que Puedas hacer el círculo La rosita es para cortarlo Y creo que el azul también es para cortar También necesitamos cortadores Que son aquí Yo los conseguí también en Michaels Y son los diferentes Y todos estos vinieron en un paquete También para trabajar necesitan un lugar Así limpio Un lugar liso Y para hacer sus creaciones Y también deben de lavar Sus manos cada vez que cambian de color Porque por ejemplo Si voy a usar rojo y blanco Uso el rojo Y luego se me van a quedar Un poquito pintados los dedos de rojo Y cuando uso el blanco Se va a ver todo feo Esto es un poco importante Es un Necesitamos un gorila Pegamento Como con la loca No importa que marca es Pero no sé si otras personas usan esto Siempre cuando horneo mis creaciones Cuando le pongo un eye pin Siempre se lo quito Ya que está horneado Y le pongo un poquito de esto Y luego se lo meto otra vez Porque Si no lo hago Se va a salir el ¿El qué? El El eye pin ¡Ah! Gises Estos gises Que son Bueno yo compré este Que también lo conseguí En la tienda de manualidades Y tienen de diferentes colores Que bonito Y necesitamos Gises Porque si queremos Dar un poco de detalle A nuestras creaciones Por ejemplo Si queremos hacer una galleta Voy a revolver Voy a revolver Este color Con un poco de De Café Luego se lo voy a revolver Con un pincel Y se lo voy a Así como Pintar sobre la galleta Para que se vea un poco real También necesitamos Unos pinceles Damos un Translucent Liquid Scope Esto Está muy bien Porque te hace Así como Una fórmula Bien chida Para que puedas Hacer tus creaciones Así que se vean Un poco real Estos son Tus mejores amigos Porque como dije Pueden revolver Un poco de Translucent Y con Cualquier color Y te hace así No se puede decir Así como Líquido Para hacer Todo eso Por ejemplo En mi video De las paletas Payaso Agarre un poco De Translucent Con un poco De De Hiss Café Y eso Hice el chocolate También necesitamos Un buen esmalte La verdad No me gusta este Porque no me gusta Como se ve Al final Se ve todo Un poco Si lo hace Bonito Pero no se No se si lo estoy usando bien Pero prefiero El triple Thick Pero este Nunca lo he visto Así que Me quedo con este También uso Pinturas Acrílicas Aquí están Y Estas pueden Usarlas Para Hacerle Así como Caritas A sus creaciones Ya que están Todas Horneadas O revolver Con un poco De Translucent Para darle También color Si no tienes Los materiales Ahorita No importa Puedes Siempre comenzar Con arcilla Y IPV Eso es todo Así es como Yo comencé Con todo Y luego ya Agarré la onda Y Conté Mi dinero Y ya Compré Me Cos Si en el futuro Quieres hacer tus propios moldes Puedes comprar este Para hacer tus propios moldes Este También si quieres Comprar Son estas Cositas Unos aros Para los llaveros Y También si quieres Pues Para los celulares Una casita Así Para guardar Todas las creaciones Que ya que Tengo las Más Pueden Poner Sus creaciones En un Topercito Donde quieras La verdad No importa Si no tienes Donde guardar Tus herramientas Y todo eso Puedes conseguir Una canita Así Esta la conseguí En México Y es casi Para los lápices Y todo eso Y me gustó Porque Cada lugar Tiene su propio espacio Así que Tengo Casi todo ahí Está un poco sucio Porque Les estaba Enseñando Creo que Esto es lo Último Que necesitan Es esta Cosita Se me olvidó El nombre Pero creo que Si saben que es Pueden usar De cualquier Tamaño O que forma Porque ya tenía Uno plano Y no sé Que le pasó Pero siempre Le pongo Un papel Aluminio Y luego Ya Aquí Pongo mis Creaciones Y están aquí Espero que puedan Conseguir Así ya Para hacer Creaciones Bueno También Si quieren Comenzar Con La arcilla Y no más Los Eye pins Los colores Pueden agarrar De cualquier color Pero los colores Que Yo uso Y creo que También pueden usar Ustedes Es el color O el color Que Más uso Es el color Negro Blanco Tostado Y Café Gracias por todos Sus comentarios Ya estoy A los 100 Suscriptores Que Bueno Para mí Es una gran cosa Y Sí Gracias por todos Sus comentarios Y Este ¿Qué pasa? Tengo la nariz Tapada Esta es la arcilla Que yo compro Ah Que por cierto Me corté el dedo Con un cuchillo Esta es la arcilla Que compro También necesitamos Un horno Y creo que Esto Sobre menos No sé Pero espero Que les haya gustado Esto Y Ahí nos vemos